Hola, bienvenidos a este nuevo Mates con Historia, los saludo desde la ciudad de Rosario, un cálido saludo y un agradecimiento a los nuevos suscriptores, mi bienvenida para todos ellos. Mates con Historia, a cargo mío, Pablo Yurman, soy la cara visible, es lo que hay, pero me acompañan también mis hijos en la labor de edición de los videos. Muchas gracias a los comentarios que han dejado, las sugerencias, tratamos de tocar temas que sean interesantes, que nos apasionen de la historia argentina y hoy vamos a hablar de la Argentina y la Segunda Guerra Mundial. Es un tema en el cual confluyen prejuicios ideológicos, preferencias, políticas, intereses, intereses creados, e ignorancia, siempre estos condimentos que acompañan la historia. Empezamos en 1939, 1 de septiembre, saben ustedes, y esta guerra se va a extender básicamente en el escenario europeo, pero luego en África y en Asia, el continente americano podríamos decir que fue el único exceptuado de tener conflictos bélicos en el continente. Y cómo va a estar la Argentina ante este panorama. La neutralidad primero, la neutralidad primero, la ruptura de relaciones en enero de 1944 con las potencias del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón, y finalmente la declaración de guerra por parte de la Argentina a estas potencias el 27 de marzo de 1945. Se ha dicho mucho que la neutralidad argentina obedecía a la posición germanófila de cuadros del ejército argentino, que la neutralidad argentina en realidad convenía a Inglaterra, lo cual es contradictorio, ¿no? Que la declaración de guerra el 27 de marzo de 1945, cuando estábamos a pocas semanas de que se terminara la guerra, fue un acto de oportunismo político del régimen militar de entonces, ya vamos a ver quién era quién dentro de ese régimen militar. Claro, ahí ya todo se tiñe de prejuicio, porque como va a estar Juan Domingo Perón en el gobierno, en ese periodo, en ese momento, bueno. Bueno, entonces vamos a ver cómo empieza esto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay elecciones presidenciales, estamos en la década infame, no hay transparencia en el voto, no hay garantía del voto secreto, y en las elecciones presidenciales de 1938, el presidente saliente, el presidente saliente, Agustín Pejusto, general del ejército argentino, quiere asegurarse un gobierno dócil que le asegure a él su reelección en 1944. Sus planes se van a ver frustrados, va a morir en 1942, pero en 1938, Agustín Pejusto es uno de los dueños de la política criolla. Es quien decide. Y allí tenemos que la fórmula de la concordancia, la concordancia era la fórmula, era la alianza de partidos políticos más importante, el Partido Demócrata Nacional, los conservadores, el radicalismo antirigoyenista, el Partido Socialista Independiente, etc. El candidato de la concordancia era número opuesto para ganar las elecciones. Se ganaba con fraude, entonces el candidato era número opuesto. El candidato a presidente va a ser Roberto Marcelino Ortiz. Radical, digo esto porque van a ser quienes van a conducir la política argentina una vez que estalle la Segunda Guerra Mundial, por eso es importante detenernos en esto. Roberto Marcelino Ortiz, radical, porteño, por tanto la puja pasa por ver quién va a ser el vicepresidente, que por tradición debía ser un conservador del interior del país. Si el candidato a presidente Ortiz es radical porteño, entonces el vice debe ser del interior y conservador. Agustín Pejusto lo quiere en un primer momento a Robustiano Patrón Costa, Robustiano Patrón Costa, salteño, conservador. Después se va a despegar un poco de esa posibilidad. Hay una puja interna dentro del Partido Demócrata Nacional, no viene el caso ahora de detenernos en esto. Se impulsa la candidatura de un ministro de su gobierno, del ministro de Justo, Miguel Ángel Cárcano, cordobés. Entonces, cae la candidatura de Cárcano y aparece en escena, y acá me quería detener, un tapado, digamos, que era por entonces ministro, y es el primer hombre interesante en este tablero de ajedrez que va a ser el escenario internacional a partir de 1939, que es Ramón Castillo. Dice José María Rosa, estoy leyendo José María Rosa, autor que yo ya he recomendado, Historia de la Argentina, se debió transar con Ramón Castillo, antiguo profesor y juez jubilado, vamos a poner imágenes, un ancianito, digamos, ¿no? Sin vinculaciones profesionales o de negocios con los ingleses. Detalle que la premura hizo pasar por alto. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque en la época en la que estamos hablando, los candidatos debían asegurar tener enchufes, ser personas confiables para los mercados internacionales, léase el capital británico radicado en nuestro país. Por tanto, si habían sido abogados de los ferrocarriles, de las empresas británicas, si habían pasado una temporada en Inglaterra dando cuenta de ser un futuro súbdito leal a la corona, mejor, mejor. Claro, había que definir y en realidad la figura del vicepresidente, bueno, en fin, vicepresidente, hay un detalle muy importante. Roberto Marcelino Ortiz estaba gravemente enfermo, aunque esto no se había hecho público, tenía diabetes y por eso a poco de asumir va a tener que delegar el mando en su vice, Ramón Castillo, y va a morir dos años después, estamos en 1942, va a morir, por lo tanto, Ramón Castillo, el vice en quien nadie puso demasiada atención al constituir la fórmula ganadora, va a asumir de modo efectivo como presidente de la República. Entonces, se debió transar con Ramón Castillo, antiguo profesor de derecho constitucional y juez jubilado, creo que fue juez federal de San Nicolás, aunque él era catamarqueño, ojo. Sin vinculaciones profesionales o de negocios con los ingleses, detalle que la premura hizo pasar por alto. De pequeña estatura, pelo y bigote canoso, escondía, tras un exterior amable y una vocecilla suave y poco audible, un carácter difícilmente doblegable. Pero esto no se sabía. Castillo es catamarqueño de Ancasti y las mulas de Ancasti son las más tercas del mundo. Esto es una frase que se le atribuye a Ortiz. Lo sabrían dentro de poco justo y Ortiz, dice José María Rosa. Estamos en esta figura enigmática, la del vicepresidente. Y agrega algo más, cuando ya Ramón Castillo asume, me cego un mate, esto me gusta, este tema siempre me apasionó, el de la Segunda Guerra Mundial y la República Argentina, sus consecuencias entre nosotros. Continúa José María Rosa describiendo al personaje Ramón Castillo. Personalmente desinteresado, sin vinculaciones profesionales con el capitalismo de turno, en el medio corrompido y de moralidad alienada de la década infame, salvaba a Castillo la hermosa condición de la austeridad, dice José Luis Torres. José Luis Torres es un autor revisionista, el que le puso nombre a esa década, década infame, ¿de dónde viene? José Luis Torres. El claro patriotismo de los viejos argentinos, que recuerda al de Yrigoyen, de signo tan opuesto al suyo, Yrigoyen, tan opuesto a Castillo, una orgullosa conciencia de sus deberes, una orgullosa conciencia de sus deberes, y una firme voluntad que velaba con cortesía y amables palabras. Este antiguo juez y profesor de menuda apariencia, ademanes pausados y voz poco audible, no se dejaba imponer fácilmente, y atinó a manejar con gallardía uno de los periodos más difíciles de la vida internacional argentina. Con gallardía uno de los periodos más difíciles de la vida internacional argentina. Qué bien nos vendría un castillo, ¿no? Digo, gallardía, una persona gallar, decorosa, difícil de doblegar. Parece que estuviera describiendo un mundo desconocido. En fin. Digamos, al pasar, que cuando estalla la guerra en Europa, invasión alemana a Polonia, invasión a Francia, la batalla de Inglaterra, en fin. En realidad, todos los países del continente americano declaran su neutralidad. Empezando por Estados Unidos, la opinión pública norteamericana, el norteamericano medio, en 1940, todos coinciden en que no tenía ningún interés en mandar a sus hijos a morir a las trincheras de Europa. ¿Sí? Esto del enfrentamiento entre la libertad y la democracia contra los totalitarismos, eso va a venir en la propaganda obvia, que toda guerra internacional supone, luego de Pearl Harbor. Eso sí, claro. En diciembre de 1941 en Estados Unidos hay un giro de 180 grados, por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Pero hasta diciembre de 1941, es decir, una vez que mamá Gran Bretaña quedó bien por el piso, bien desangrada, bien exhausta, bien bombardeadas y destruidas sus fábricas, puertos, flotas y ciudades, a partir de ahí sí, el tío Sam dice, ahora sí, ahora que tengo garantizado que yo voy a hacer el relevo, que yo voy a hacer el relevo. Ahí sí viene el tema, ¿no? De los rótulos de la libertad. Hasta entonces, en Estados Unidos, había declaración de principios, buenos deseos, nuestra solidaridad con la madre patria británica, pero en concreto no había nada. Claro, todo el continente del río Grande hacia el sur, sigue más o menos las mismas coordenadas, ¿no? Esto va a cambiar con Pearl Harbor en enero de 1942, al mes, digamos, de lo de Pearl Harbor, casi como si algún mal pensado dijera, che, parece que estaba todo previsto, ¿no? Digamos, la sucesión de hechos y no se trató tanto de un ataque sorpresivo de la flota japonesa contra esas islas desguarnecidas, las islas de Hawái, ¿no? En enero de 1942, Estados Unidos convocó una conferencia panamericana, ¿no? Era su ámbito territorial en donde la política internacional norteamericana había ido avanzando desde comienzos del siglo, primero en la zona del Caribe y México, su patio trasero, la política del Big Stick de Teddy Roosevelt, presidente Teddy Roosevelt, y ahora gobierna su sobrino, Franklin Delano Roosevelt, y por más que se lo presente como más democrático y más progresista en términos sociales, en términos de política exterior, es un Roosevelt, es un Roosevelt, ¿no? Me encanta la ingenuidad de algunos que todavía creían que Barack Obama, por ejemplo, por ser demócrata, era más bueno, no era un comisario en términos de política internacional y de defensa de los intereses de Estados Unidos. Bueno, en fin, la política internacional puede admitir falencias, ingenuidad no. conferencia en Río de Janeiro convocada por Estados Unidos en donde los delegados norteamericanos presionan al resto del continente, ahora sí, ahora basta de neutralidad, muchachos, habré que declarar la guerra, ¿por qué? porque soy yo el que está en juego. Es así, es así. ¿Cuál era la posibilidad de que países sudamericanos presentaran resistencia a la presión ejercida por Washington y muy escasa en algunos, si no nula, si no nula, cuando los cancilleres de esos países independientes lo primero que hacían era consultar con la embajada norteamericana a ver cómo tenían que redactar los comunicados. Brasil puede disputar espacios, México puede quizá poner condiciones y la Argentina también, la Argentina también. entonces vamos a seguir la Argentina declara su neutralidad y la Argentina va a ser ahora ya en 1942 quien ratifica la neutralidad y no rompe relaciones diplomáticas con ninguno de los beligerantes ni con Alemania ni con Japón ni con Italia ni por supuesto con los aliados no rompe relaciones las presiones se intensifican y acá José María Rosa dice repercusión interna de la neutralidad esto es algo interesante saben ustedes había Argentina población de inmigrantes había un bando de la un grupo poblacional aliadofilo que se identificaba con los aliados con Inglaterra pero también con Francia que pretendía que el gobierno rompiera relaciones y declarara la guerra al eje pero también había y era importante un grupo germanófilo que en realidad era neutralista o sea lo que decía es no acá no se juega ningún interés nacional la Argentina no tiene por qué ingresar a la guerra cuando no hay ningún interés nacional argentino que justifique eso dice José María Rosa pese a las informaciones y opiniones de la prensa grande los diarios las radios y las tergiversaciones de quienes no comprendían una posición independiente el neutralismo ganó la casa y mostró una vez más que había en el país una fuerte conciencia nacional como en 1917 la primera guerra los rupturistas de ahora fueron sorprendidos al encontrarse con tantos germanófilos claro la acusación a los que defendían la neutralidad argentina era nazi germanófilo pero era una acusación era un epíteto infundado por ejemplo y esto va para mis amigos radicales forja la intelectualidad radical disidente con el partido pero que se identificaba con el irigoyenismo inspirándose en su irigoyenismo bregaba desde 1939 y reafirmaba en 1941 la neutralidad de la república conforme a la política y doctrina del radicalismo según fue concebido no como partido político sino como unión civil de los argentinos para realizar radicalmente la nación y no retaseó como los demás nacionalismos la posición de Río de Janeiro tal vez por su mayor sentido de la realidad que lo hacía comprender que en el arte de la política tiene más perdón que el arte de la política tiene más de una opción la decisión y acá José María Rosa trae a colación que hubo dos hermanos del pensamiento nacionalista los hermanos Irasusta y por supuesto que uno de ellos era muy crítico de la posición neutralista del gobierno de la posición neutralista del gobierno dice la eternamente disconforme Rodolfo Irasusta y acá es lo que nos interesa porque no charlo con mucha gente y repiten esto de que no Irasusta es el que origina esta idea nosotros somos neutrales porque a Inglaterra le conviene los que siempre le atribuyen todo a Inglaterra venimos hablando de esto hace varios mates con historia así que éramos neutrales por indicación de Inglaterra nunca me cerró eso y José María Rosa lo dice me parece que de modo lapidario para que no caigamos en este error dice en crítica a este nacionalista trasnochado digamos que criticaba la neutralidad argentina porque era un mandato inglés dice José María Rosa era un abuso de la llave inglesa que Irasusta aplicaba desde la Argentina y el imperialismo británico su obra a todos los actos políticos argentinos pero Inglaterra ojo con esto ya había dejado de ser el imperialismo que descubrió en su libro en 1933 ya no era esa Inglaterra evidentemente la solidaridad continental de la Argentina con los Estados Unidos no era una política británica pero en 1942 tenía necesariamente que ir a la saga de los nuevos dueños del mundo los nuevos dueños del mundo Inglaterra estaba en escombros si Estados Unidos no entraba a la guerra Inglaterra desaparecía esto es así Sir David Kelly el embajador inglés en Buenos Aires cuenta en The Ruling Few la minoría gobernante su poco gusto a plegarse a las yanquiladas de Cordell Howe el secretario de Estado norteamericano pero se encontraba en la imposibilidad de hacer otra cosa y Churchill Winston Churchill el primer ministro en 1943 se lamentaba en los comunes la cámara de los comunes de y cita que en estos tiempos de prueba los argentinos no se decidan apoyarnos continuamos continúa José María Rosa algunos historiadores suponen que la neutralidad convenía a Inglaterra para mantener su tráfico de alimentos con nosotros en nada la beneficiaba por el contrario la mayor parte del transporte se hacía bajo bandera inglesa y los submarinos alemanes no dejarían de echarlo a pique porque la carga fuese o hubiese sido Argentina esto es de la más lógica lectura habíamos dicho que parte del dominio británico sobre países como nuestro no solo estaba en la cuestión del comercio de los productos de que estábamos destinados a ser una granja productora de materias primas baratas y abundantes y estábamos condenados a no industrializarnos nunca sino que además esto se complementaba porque todo el tráfico comercial beneficiaba los intereses británicos no teníamos flota mercante los barcos que transportaban la carne y los cereales a los mercados como el inglés eran de bandera inglesa eran de bandera inglesa las compañías de seguro que aseguraban la carga eran de capital británico etc entonces por más que nos mantuviéramos neutrales a Inglaterra no le significaba nada la neutralidad como dice José María Rosa porque esos barcos que teóricamente debían cruzar el Atlántico para proveer de alimento a Inglaterra en plena guerra y acosada por los bombardeos alemanes durante dos largos años tenían que cruzar el Atlántico y en el Atlántico en la guerra estaban los submarinos alemanes y los iban a echar a pique sin mayor problema eran barcos de bandera británica entonces ojo con estas cosas que por ahí se repiten y no se analizan demasiado dicho sea de paso Sir David Kelly el embajador británico en nuestro país que escribe sus memorias tengo acá la traición de la oligarquía registrada en las memorias del ex embajador Sir David Kelly Armando Cacela esto es un libro en la época del peronismo es un poco panfletario sinceramente es un poco panfletario y el autor lo que hace es tomando las memorias del ex embajador británico trata de digamos vincular a los dirigentes de la oposición al peronismo fundamentalmente los radicales de haber sido serviles a los intereses británicos lo que me interesa hoy acá destacar es lo siguiente para desmentir esto de que a Inglaterra le convenía nuestra neutralidad Inglaterra ya no podía no tenía margen de maniobra en ese contexto internacional distinto al de 10 años antes en donde la la digamos el predominio sobre el continente sudamericano lo tenía ya la oficina Oval la Casa Blanca y no la corte de St. James eso ya había cambiado lo dice el embajador británico que dice lo siguiente los tres elementos que desde el principio hasta el final dominaron la situación en la Argentina durante mi estadía como embajador fueron primero la neutralidad argentina y la constante presión de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña para que esta se rompiera y el país entrara en la guerra esto si lo dice el ex embajador británico que la neutralidad argentina no era vista con buenos ojos pero no tuvieron más alternativa los británicos una vez que en Pearl Harbor se decide que Estados Unidos entra en la guerra ahí la cosa cambia y vamos cerrando se produce la revolución del 4 de junio de 1943 Ramón Castillo comete una imprudencia invita al palco de un desfile militar a Robustiano Patrón Costas que va a ser el candidato presidencial de la concordancia se vienen las elecciones se vienen las elecciones ese periodo llegaba a su fin él estaba Castillo cumpliendo el mandato que había iniciado Ortiz en la Argentina era de 6 años en esa época el mandato presidencial y Robustiano Patrón Costas es un claro aliadófilo de ganar él la Argentina va a entrar en la guerra por el lado de los aliados y todos coinciden un poco en que esto fue el pistoletazo de largada para concretar esa revolución que se va a dar el 4 de junio de 1943 es derrocado el presidente Castillo y asume por unos breves días el general Guillermo Raulson que pareciera que se creyó él el artífice de la revolución cuando en realidad la revolución fue orquestada por el GOU Grupo Oficiales Unidos una logia militar no mazónica claramente una logia militar en la que va a estar Juan Domingo Perón entre otros y a los pocos días Raulson es reemplazado por Pedro Pablo Ramírez general del ejército la presión aumenta Buenos Aires era un hervidero de pías se imaginan ustedes era una capital importante de un país importante y al ser neutral estaba el embajador alemán el embajador italiano el embajador japonés el embajador soviético era para ser dulce como no hay una película de espías en la Buenos Aires ambientada en la Buenos Aires de esa época en fin y hay así un tema bueno se descubren unos cables secretos unos cables unas comunicaciones del embajador del tercer Reich el embajador alemán a la cancillería alemana escandalete mediante esto motiva que en enero de 1944 Pedro Pablo Ramírez deba declarar la ruptura de relaciones diplomáticas con los países del eje es decir la ruptura de relaciones diplomáticas ya es salir de la neutralidad pero no es declarar la guerra no nos convertimos en un país beligerante simplemente rompemos relaciones diplomáticas qué significa esto que retiramos nuestro embajador de esos países y que intimamos a que esos países dejen su embajada en Buenos Aires enero de 1944 y llegamos a principios de 1945 la guerra se termina es cuestión de tiempo y el 27 de marzo aparentemente por instigación de Juan Domingo Perón el ya entonces presidente de Emilio Farrell va a declarar la guerra 27 de marzo de 1945 la Argentina declara la guerra a las potencias del eje Alemania Japón e Italia que nos dice José María Rosa vamos a otro tomo perdón hoy estoy a veces no recomiendo el libro hoy estoy habla de una misión del Departamento de Estado norteamericano que llega a Buenos Aires durante febrero de 1945 ahí había una cuestión que si nos manteníamos neutrales ya habíamos roto las relaciones diplomáticas pero aún no éramos beligerantes no estábamos en la guerra no porque no habíamos entrado en la guerra iba a haber ahí una cuestión con la compra de armas Brasil se estaba armando hasta los dientes Chile también y la Argentina no podía comprar armas porque Estados Unidos no le vendía armas acá José María Rosa dice algo interesante la reunión la famosa conferencia en Shalta se acuerdan febrero de 1945 se reúnen en Shalta Unión Soviética Stalin Roosevelt y Churchill y de alguna manera se divide en el mundo de la posguerra se reparten en el mundo pergeñan lo de la Organización de Naciones Unidas y hay una referencia interesante esto está documentado cuando Stalin no quería saber nada con la posibilidad de que Argentina que no había entrado en la guerra se sentara en las Naciones Unidas o sea los que estaban por repartirse el mundo tenían un poco pensada para la Argentina el destino que ya habían atribuido o habían pensado para la España de Francisco Franco el aislamiento el aislamiento internacional y acá continúa José María Rosa sea por lo convenido con la misión norteamericana en febrero o para no parecer ni remotamente totalitarios en el festín de los vencedores el gobierno restableció la autonomía universitaria dio libertad a los partidos políticos devolviéndole sus propiedades y papeles restableció en sus cátedras y cargos a los intelectuales exonerados el 15 de octubre de 1943 por haber pedido democracia efectiva y solidaridad americana había que hacer buena letra para que se cumpliera lo prometido en Chapultepec el tratado de Chapultepec Echeverry Bonéo renunció al Ministerio de Instrucción Pública acompañado de su subsecretario el militante nacionalista Ignacio Anzuategui con Pelufo son los ministros se habían ido Mario Amadeo Máximo Echecopar y el mayor José Embrioni David Uriburu renunció a la intervención en Corrientes no era tiempo para nacionalistas calificados de nazis en la prensa norteamericana el 27 de marzo el gobierno declara la guerra Alemania y Japón y el 4 de abril adhiera a las declaraciones de Chapultepec y se compromete a adoptar las medidas necesarias contra las empresas y ciudadanos del eje interesante bueno distintas especulaciones de autores norteamericanos de por qué la Argentina cedió a la presión del gobierno norteamericano dice José María Rosa la declaración de guerra era una necesidad dada la mentalidad de los yanquis no haber estado con ellos aunque sea los cuatro días que faltaba para que cayera Berlín era alejarse del mundo de la posguerra quizás y Perón lo dijo alguna vez afrontar el tribunal de Nuremberg significaba por otra parte tener armas porque su carencia ante el acopio que había hecho Brasil era una preocupación constante ¿quién sabía con certeza qué problemas traería la posguerra? entonces algunos tildan de oportunista la declaración de guerra esto es muy común escucharlo declaramos la guerra tres días antes de que terminara ¿quiénes somos nosotros? ¡qué gracioso! son los mismos que suelen elogiar el pragmatismo anglosajón en política exterior ¿se dieron cuenta de eso? los que elogian a Inglaterra y Estados Unidos diciendo son pragmáticos son pragmáticos privilegian lo suyo cuando nos medimos nosotros mismos ahí resulta que debemos ser los apóstoles y el faro ético de las políticas internacionales qué doble estándar ¿no? por otro lado yo me pregunto los que en ese momento hubieran estado marchando en las calles de Buenos Aires para que rompiéramos relaciones y entráramos en guerra ¿iban a morir ellos en Normandía? ¿iban a ser ellos los que se iban a embarcar y morir en las trincheras europeas? ah no para eso estaba el negraje y el pobrerío del interior para eso sí para eso sí digo para hablar a calzón quitado gente todo esto que hubieran entrado en guerra para combatir los totalitarismos hubieran ido ellos a morir a Europa hubieran mandado a sus hijos en la lucha por la democracia mundial ah no hubieran dejado que fueran los negros del interior para eso sí son útiles no seamos hipócritas la declaración de guerra tardía permitió que nuestro país fuera país plenamente y miembro fundador de las Naciones Unidas porque estábamos en el bando vencedor ah llegaron últimos no importa estábamos en el bando vencedor así como convenía el interés argentino permanecer neutrales en los primeros tiempos convenía al interés nacional romper relaciones y declarar la guerra al final a los vencidos sí sí y eso permitió además incautarse vía confiscación porque rige el derecho de la guerra que tiene sus normas y sus reglas confiscar los bienes del enemigo presentes en nuestro país buques mercantes de bandera alemana de bandera japonesa bancos depósitos bancarios de particulares pasaron a las arcas del estado vía confiscación de guerra entre otras cosas esos barcos alemanes mercantes del puerto de buenos aires fueron los barcos con los que la argentina de la posguerra va a constituir la empresa naviera nacional ELMA empresa líneas marítimas argentinas bien perdón me extendí un poco pero es un tema interesante en el cual como digo hay un interés nacional que cualquier país serio debe siempre meditar conviene entrar en esta conflagración internacional cuáles son los costos y los beneficios hay un interés nacional en el que esté en juego bien el político cipallo colonizado mentalmente que lo único que tiene es vocación de felpudo y de sumisión para las órdenes que vienen de afuera ya lo tiene resuelto de antemano no defiende un interés nacional defiende un interés ajeno yo creo que también hay patriotas en esta tierra que si tienen en cuenta aquello que hemos estado bien espero que les haya gustado que les haya parecido interesante dejen sus comentarios sus críticas difundan nos vemos la próxima si lo quieren